Y allí me encontré a Tinguaro, hombre vengo con un barico Yo le dije que Tinguaro, Tinguaro me contestó Oye Se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la baguila, quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores, acuando el circo chavito Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores La islita del corazón Ramón, la islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla Y un vaso, mira, le implore Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo sé que es buen cofitillo, la malla, la baguila, quincaya Pero mis pasos no fallan Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Sabor boricua Arpegio de piano Don José Milen You me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.